hola hola chicas bienvenidos a mi canal cupones gratis como están muy buenos días bueno mis chicas aquí estoy en una tienda que bueno este les dejé saber hace unos unas pocas semanas les pregunté en una encuesta que si es que pues alguna de ustedes había venido a comprar en esta tienda o si es que pues sabían sobre ella y muchos me dijeron que sí que las conocían pero que no éste eran como muy frecuentes en ella en esta tienda lo que les quiero decir mis chicas es que esta tienda es la tienda de andy y en esta tienda también vienen cosas como muy económicas y muy bonitas esta semana ya tiene el 50% de descuento en muchas de las cosas de navidad y les quiero mostrar que aquí tienen muy bonitas cosas este yo he comprado varias de ellas de aquí así que bueno les voy a mostrar a lo que tiene esta tienda no miren tiene estos candelabros de aquí o no no son candelabros son como adornitos con velas estos están por 2 dólares y 24 centavos que son estos de aquí aquí hay muchas cosas muy bonitas chicas de verdad les recomiendo que se vengan a dar una vuelta por esta tienda también tiene estos inflables que están por 14 dólares y 99 centavos espero ya muy pronto pues los rebajen más y ya éste le doy un unos pocos días más y ya va a poner esto en más descuento como en 75% de descuento también hay estos como de galletitas este quesos y esas cosas estos están por 3 dólares y 99 centavos miren vienen así y la canastita se me hace muy bonita está bien esta canastita también vienen galletas vienen como chocolates vienen estas aceitinas y tienen otras también por aquí miren estos de aquí estos están un poco más caras estas están en 14.99 pero como les digo este la cecita y todo miren que lindas también tienen este lo que son luces tienen estas luces miren 9.99 que son como este tipo como un arbolito como tipo un arbolito también lo que también me gusta bastante son estas como copitas son unos adornos para las mesas y creo que tiene este es un porta a velas es para meter las velas aquí miren este está en 15 dólares y 99 centavos en otro aldi que fiestas están más baratas pero ustedes pueden darse una vuelta mis chicas también tienen juguetes también tienen muchos juguetes en descuento miren este de aquí por ejemplo miren este para los bebés está por 29.99 que es pues un aparatito como un tipo corralito que no se mueve y después lo pueden utilizar como una mesa de juegos miren ahí está se ve así y ustedes lo pueden utilizar como una mesa de juegos o lo pueden poner este como un tipo corralito para el bebé que esté ahí este está por 29.99 centavos esto es en la tienda de aldi como les digo también tiene muchos juguetes como estos estos están por un dólar y 99 centavos este tiene cuentos miren estas creo que son medias si es que no me equivoco si estas son las medias que vienen 12 pares de medias por 6 dólares y 49 centavos tiene bastantes cosas miren estos huevitos que tanto les gustan a las niñas miren estos huevitos también los tiene miren este de aquí es como para arte o no se tiene lápices esferos colores miren como se ve así este está por 3 dólares y 49 centavos tiene bastantes 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 cosas muy bonitas aquí miren y por la parte de acá tiene este más como son decoraciones como agendas como todas las cosas para este nuevo año y en muchas de estas también tienen descuento así que si quieren dar una vuelta por esta tienda y nunca lo han hecho les recomiendo que miren este es un tipo como estante para poner este para pegarlo en la pared y poner pues libros o alguna decoración que ustedes quieran 12 dólares y 99 centavos hay bastantes cosas chicas bastantes cosas muy bonitas así que pues si se quieren dar una vueltita les recomiendo que vengan y prueben también esta tienda y también sacan cosas como decoraciones este no decoraciones sino cosas para la casa miren esta hermosura de aquí 9 con 9 centavos yo la compré como no me acuerdo más de 13 dólares en rose es una redonda y es una tablita para poner queso se ve muy muy bonita miren que bonita que se ve esta también tienen sets de cuchillos estos de aquí que ustedes ven aquí estos están por 19 dólares y 99 centavos este tienen los sartenes estos sartenes como que tienen divisiones miren les voy a mostrar tienen estos sartenes como con divisiones este para bacon pan huevos hacer escambios y toda la cosa estos están déjenme los pongo por ejemplo estos están por 12.50 chicas son de estos que son bien pesados y tiene parece como de tiflón estos están muy buenos para que ustedes hagan de una sola vez todo el desayuno miren qué bonitos que se ven estos y como les digo también tienen los huevos estos recobiertos estos de aquí miren vienen 12 piezas aquí por 19.99 bueno mis amores antes de seguir con el videíto quiero invitarles a todas ustedes a que pasen a mi canal de blogs para las que no saben tengo un canal de blogs en donde les enseño pues el diario de mi vida me gusta muchísimo los ejercicios la comida saludable pues mi familia es muy pequeñita pero de todas maneras me gusta mucho compartir mis experiencias y las cosas que he aprendido estando aquí en los eeuu sé que muchas de ustedes se encuentran en mi misma situación solas muy lejos de su familia y muchas de las veces también este han pasado por situaciones parecidas a las mías así que bueno mis experiencias las comparto aquí para ayudar a muchas de ustedes pues que son principiantes en este país así como yo bueno primerizas y bueno espero mis chicas verlas por ahí dejándome todos sus comentarios llenos de amores y bueno vamos a continuar con el vídeo otra cosa también que les quiero mostrar es este parece como tipo comal no sé si es para meterlo en el horno o lo pueden utilizar encima de la estufa este está por 7 dólares y 99 centavos miren se ve algo así es como para hacer tipo comida la plancha que no utilice mucha grasa este también está muy bueno y también tiene ya los descuentos este de los gorritos y todo eso del año nuevo mejor dicho del fin de año en 50% de descuento miren 10 piezas vienen gorritos vienen pitos y vienen todas esas cosas por si ustedes están interesados también también tienen estos vasitos como para las bebidas también están baratos 8.99 y vienen dos de estos hay muchas cosas que ponen en especial aquí y bueno yo estoy interesada en estos de aquí como aquí me he estado cae nieve estos están por 4 dólares y 99 centavos y son para poner las botas mojadas o las botas que pues uno viene de la calle y a veces pues las hecha y éste se ve muy bonito miren es para poner las botas y esas cosas así que pues éste está solamente por 4 dólares y 99 centavos miren es muy útil también pueden poner pues para asentar pintura hacer cualquier trabajo de plantas o lo que ustedes quieran miren también tienen zapatos este si sus esposos ocupan para el frío o si es que necesitan para sus hijos que ya están grandes y pues viven en un estado donde cae nieve estos también están súper baratos estos están por 10 dólares y 99 centavos miren son como estos que se ven aquí así 10 dólares y 99 centavos también tienen botas de mujeres estas así miren estas están por 13 dólares y 99 centavos son así miren esta tienda tiene varias cosas por eso les digo este si nunca han pasado por esta tienda les recomiendo siempre sacan buenas liquidaciones y buenas cosas por ejemplo miren estas de aquí son como para dar este regalos como para poner botellitas de vino o no sé algún regalo por dentro o algo estas también están en un dólar y 75 centavos mis chicas hay varias cosas que les digo pues que pueden aprovechar aquí también hay estas de aquí miren estos tipos zapatillitas de mujer estas también están por 6 dólares y 99 centavos hay varias cosas y pues les recomiendo que vengan y se den una vueltita aquí en esta tienda es la tienda de Aldi mis chicas también tienen productos como estos para sus esposos si es que ocupan también tienen muy buenas liquidaciones y bueno eso ya depende de cada una de ustedes si es que quiere aprovechar estos especiales ¡Suscríbete al canal!